Bueno, os voy a presentar aquí un último trabajo que estamos desarrollando, no hablo de matrícula. Es una vivienda en Valencia. Un edificio de viviendas y son apartamentos de 36 metros cuadrados. Ahora que lo veáis un poco, lo muestro. Esto es un interactivo. Es un pequeño apartamento, cocina, office, salón. Con buenos ventanales hacia la calle, en la calle Alta. Aquí tenemos un pequeño baño y un pequeño dormitorio. Para que veáis la calidad que estamos obteniendo en un Real 4M Gym. Falta mejorar algunos sombreados, pero estamos en ello. Un saludo, youtuberos.